Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping Hace tiempo que no somos un team Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Luz ni lo trae en satín Sigue lo que te verde, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierde Pero te deseo, salte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo, salte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Hiceверo No te preocupes por eso No te preocupes por nosotros Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te enferas Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más que este alumno y lo trae en satín Sigue lo que está verde, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierde Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, eh, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario hizo en Valentín Ya no hay más que te alun y lo trae en satín Sigue lo que te a verle Y tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo, salte ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Pero te deseo, salte ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Basta Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda Eh, en mi corazón ya tú no eres lo que manda Se acabó por ti, ya no siento nada Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario hizo en Valentín Ya no hay más Christian Lu, ni lo traje en satín Sigue lo que está verde Eh, que tienes la culpa Es lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh, tú nunca me quisiste Eh, no sé por qué me insistes Such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Got me one of you closer, so baby come over I think we should give this love a try No, my Only you're back Only you're back Only you're back Only you're back Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh, tú nunca me quisiste Eh, no sé por qué me insistes Basta, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Basta, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Raised in the city, my homeland eyes, hustling hard, rich Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes pa' nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Dime qué esperas, baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Por carajo nuestro aniversario hizo un valentín Ya no hay más Cristian Luz ni lo traje en satín Sigue lo que te verde, eh Que tiene la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo, suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo, suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas